Aquí en San Antonio es uno de los principales lugares donde el suelo urbano avanza realmente rápido. Es la localidad que hoy tiene mayor cantidad de lotes con servicios en proyectos. Está próximo a iniciarse la ejecución de la obra en el barrio Mi Bandera. Estamos próximos a hacer el llamado de licitación para la obra de infraestructura para el barrio 115 Aniversario. Y por otro lado acabamos de anunciar junto a la Ministra de Seguridad y al Intendente de San Antonio Este, Adrián Casadei, la creación del barrio 8 de diciembre en la hora de la policía donde vamos a destinar 18 lotes de reino de suelo urbano a disposición de las fuerzas de seguridad en función de que sabemos que tienen una alta necesidad de vivienda, sobre todo porque viajan por la provincia y en algunos casos tienen necesidad de arraigo, en este caso en San Antonio. Así que seguimos avanzando no solamente en el sorteo de lotes para gente que no necesita, sino también para dar respuesta a sectores que necesitan y tienen esa demanda, en este caso es la policía, que la reconocemos el trabajo que hacen todos los días por cuidar a los remerinos. La importancia que tiene la policía en cuanto a un servicio a la comunidad, en cuanto a la seguridad de nuestra provincia, y bueno, el Estado tiene que dar de alguna manera respuesta para que eso sea de la mejor manera posible y bueno, qué mejor que poder colaborar para que la policía y la fuerza de seguridad del servicio penitenciario tengan viviendas en cada una de las localidades. Y si tenemos que hablar del programa en general, la verdad que viene avanzando muy rápido, ya hicimos entrega de lotes en Viedma, la semana que viene estamos entregando 193 lotes en Chipoleti, estamos entregando también más de 180 en Regina, próximamente vamos estrenando acá. La verdad que esto que pensó la gobernadora Carreras en su momento de poder intervenir en el mercado inmobiliario para que familias que no tienen los recursos para acceder a un lote con servicios a valor de mercado, bueno, hoy se transforma una realidad y lo estamos viendo a lo largo y ancho de toda la provincia. Un nuevo municipio más que se suma al suelo urbano, en este caso para las fuerzas de seguridad, la verdad que en un trabajo integral que habíamos anunciado en el día de la policía, el 8 de diciembre, esta es una articulación que estamos haciendo entre la provincia, los municipios, el IPPB, particularmente para las fuerzas de seguridad, en este caso la idea es que todos los lotes nuevos que se incorporen al suelo urbano, los intendentes puedan destinar algunos lotes exclusivos para las fuerzas de seguridad, en este caso se destinan 18 lotes con la particularidad que tiene para las fuerzas de seguridad que en una articulación con el IPPB, además nosotros le podemos proveer 3 modelos de planos para que no tenga que pagarse el proyecto con el cálculo de materiales y demás y la posibilidad de tener un préstamo a través también del IPPB para la compra de materiales, con lo cual se le adiciona algo más a las fuerzas de seguridad que tiene que ver obviamente con la posibilidad de trabajar permanentemente en el bienestar de todos los que integran las fuerzas. La verdad que es muy importante porque hay una necesidad específica que tiene que ver con el personal de la fuerza de seguridad que por sobre todas las cosas tiene que ver con su movilidad, con el traslado permanente, entonces también hay una necesidad de generar arraigo en los lugares de permanencia y poder darle un estado de bienestar a su familia para poder sentarse las bases de su hogar. Si bien no podemos trabajar específicamente en la vivienda, sí tratamos de incorporar la mayor cantidad de elementos posibles desde el acceso al suelo y lo que sea para poder llegar a que tenga la vivienda propia. Gracias. Gracias.